Como pueden observar pues se ve el canal muy muy bonito y estamos aquí por mucha alegría de ver este video como siempre ¡Bueno amigos nos encontramos aquí con una de las tres veces que es de bien actuar y Michie que es el que reconozco más a profundar Y ¿2 años tiene que estar teniendo entrenamiento pero todo es harto marcado? Amigos pues... Aquellos logos que les ponen internacionalmente para que sean los... Voy a tener que hacerlo para mí, pero digamos, mientras que ahora ellos...